Te siento en esta habitación conmigo, teniendo tu respiración tan seca Antes que se me vaya, mi boca sobre ti Te acerco lentamente conmigo, sabiendo cuál será nuestra respuesta Y voy sin saber lo que hará a mí Prefiero callarme a confesar que me lo hacen sin ti Y he abierto mis ojos, cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo, enredándome en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puedes durar Amor, pídeme más